El Hostal Plaza está situado en la plaza principal de Ciudad Rodrigo y ofrece habitaciones con calefacción, televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. Las habitaciones cuentan con suelos de baldosas, armario, toallas y ropa de cama. Algunas tienen un balcón con vistas a la plaza principal. El Hostal Plaza dispone de consigna de equipaje, ascensor, artículos de aseo gratuitos y servicio gratuito de limpieza diaria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.